Es una oferta de última hora, un intento de desacascar el acuerdo y de que la COP se decida en la prórroga. Esperamos sinceramente que con esta oferta podamos acercar a las partes porque creemos que es urgente que esta COP tenga éxito, decía el representante aquí de la Unión Europea. Con esa oferta Europa se abre a crear un fondo nuevo de compensación a los países vulnerables por las pérdidas y daños del cambio climático, pero con condiciones, sobre todo lograr un compromiso más claro en reducción de emisiones. El borrador final de lo que se apruebe ha llegado de madrugada y todavía muy abierto. Más bien será la noche del sábado al domingo cuando terminaremos las negociaciones. Quién sabe, quizá las cosas en la medida en que ayer hicimos un movimiento desde Europa, que creo que es muy positivo para desbloquear la situación en la que estamos, para llegar a una declaración tibia o para no resolver nada, no haría falta alargar esta reunión. Por favor, tengan corazón y hagan cuentas. Es una emergencia, decía esta niña de 10 años de Ghana. Ahora las partes tienen que volver a pronunciarse. Tienen que encontrar un equilibrio, un consenso, que igual no gusta a todo el mundo, pero es el mejor consenso posible. Todo el mundo tiene que ceder un poco. La cumbre acababa hoy oficialmente, así que en algunos sitios ya han empezado a recoger, a desmontar los stands y algunas personas también a volver a sus países de origen. Pero eso es solo una parte de todo este pabellón. Al otro lado, en la zona de negociaciones, todavía quedan unas cuantas horas de arduo trabajo. La organización ya ha comunicado a las delegaciones que los servicios en este recinto ferial se amplían hasta el domingo por la noche.